Centro Médico Quindepsa, hacemos de tu salud una realidad. Presenta Vía Local. Intendente de Valparaíso confirmó que Ceremi de Salud se encuentra en UCI internado por posible caso de COVID-19. El Ceremi de Salud Francisco Álvarez se encuentra internado en la Clínica Viña del Mar en estado grave de salud. Tanto el Intendente, GEDENA y sus equipos comienzan este lunes cuarentena y se someterán a examen de PCR. Descartan contagio de COVID-19 en dentista de la cárcel que había dado positivo en test rápido. A la fecha no se registran funcionarios de gendarmería ni población penal con coronavirus en la cárcel de Quillota. Joven de 19 años es el sexto caso de coronavirus en la comuna de Higuelas, así lo informó la alcaldesa de la comuna. Por su parte la joven y familia ya se encuentran en cuarentena. Bajo control se encuentra incendio forestal en Ribera del Río Concagua en la comuna de Quillota, específicamente entre el estero Boco y población El Peumo. Trabajo de bomberos de Quillota con maquinarias, más bomberos de la cruz, carabineros de la cuarta comisaría de Quillota y móviles de aeronaves de CONAF y dos brigadas. Camiones de arquivos particulares y protección civil fueron los que trataron de extinguir este incendio que por el momento está siendo controlado en quema de pastizales, zarzamora y árboles nativos a orillas del lecho del río Concagua. Gran acción solidaria de Grupo de Voluntarios, la Hoya Solidaria Delivery, que consiste en ir en ayuda con alimentos no perecibles a familias vulnerables y tercera edad, quienes deseen colaborar, comunicarse a los números que están en pantalla. Manténgase informado con Canal Local, sea parte de la noticia compartiendo su denuncia al número WhatsApp más 569 47 45 10 57. Agua purificada, casas viejas de Rauten, El Gusto Polo Natural, presentó Vía Local.